Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es Planta vs Zombies Y bueno, vamos a ver de que se trata el juego, que me lo he comprado para Playstation 4 Ya que no poseo Xbox de... ni One, ni ya está, ¿no? Porque la 360 así que la tengo Y bueno, vamos a ver que tal Opciones, progreso e instalación 97% Vale, todavía queda Pero... pero dice que podemos... o sea, pero creo que podemos jugar con las plantas estas, ¿no? O algo así Equipo planta, lanzaguisantes Vale, está guay la planta, esta me gusta Planta carnívora Vale, esta no me gusta, un poco fea, la verdad Girasol, vamos a ver como es el girasol Es gracioso, es gracioso, es feliz, ¿no? Y el cactus, el cactus sí lo he visto Y la verdad es que es bastante gracioso también Es como muy serio, muy estilo... no sé, me recuerda a Ralph Igual que el lanzaguisante, pues me parece un Caterprix Pero bueno, vamos a probar el lanzaguisante así a priori Nueva habilidad, bomba de frijoles Ah, vale, pues la bomba de frijoles es como si fuesen los monos en el Colo Tutti Vale, ¿eso qué es? Ah, vale, un aspersor, qué guay, ¿no? El lanzaguisante es una planta que se coloca en primera línea de fuego Los zombies odian su picante Y explosiva bomba de frijoles Hay frijolitos Vale, y hacemos... Hola, pues llega bastante lejos Bueno Y si eso me da a mí... Eh, ahí he visto movimiento, ¿eh? Vale, vamos a ver... Vale, esto es para saltar La X es para saltar Fijaos la altura que llega a saltar, a ver Ah, amigo mío, pues sí que es alto, ¿no? Eh, zoom se hace... Ah, mira, zoom se hace con L2 Eh, que te he visto Chaval Toma En la cabeza, vale El de esto... Vale, cuesta un poco... Eh, eh, eh Vale, cuesta hacerse un poco a la idea Y más si se mueve lo... Vale Estaba recargando Vale, 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 vale Tranquilidad Se recarga con el cuadrado Recargando, vale Y tenemos 10 cañones de guisante O sea, lo que... Tiene gracia Porque lo que disparamos son guisantes, ¿no? De verduras ¿A quién no le gustan los guisantes? A mí no me gustaban Ahora, pues me dan igual Vale, pues... Estos son todos los enemigos que nos aparecen Vale, ¿cómo se sale de aquí? Pociones Ah, vale, mira Otro equipo Mira, estamos ya en 99 Planta carnívora Vamos a... Cavar Chaval, le arranca la cabeza De un mordisco, ¿no? Ah, pues mira Está graciosa, ¿eh? O sea, no me gusta el dise... O sea, el diseño A mí no me parece bonito Madre mía Si tiene ataque este bicho, ¿no? Este parece bastante fuerte La verdad Pero bueno Si le damos a triángulo Supuestamente nos metemos Bajo tierra Sí, señor ¡Wow! Qué guapada, ¿no? A ver, vamos a ir... Ahí está Chaval, pues... Este... Este ataque puede ser Bastante fuerte, ¿no? Pues... Puede estar un poco P, ¿no? Vale, salta también Cuadrado para recargar No Porque no recarga ¡Wow! Vale, que he hecho otra vez Lo del triángulo sin querer Y... Creo que ya está Vale, pues venga Vamos a probar los otros dos O no Porque como acaba de terminar Vale, cargando plantas contra zombies Mientras tanto voy a ver un poquito Pop cap Vale Ahí están ¡Madre mía! Que si hay zombies Plantas Muy bien Zombies Jeje ¿Y ese? Seguirá una mutación genética de zombies Bueno, pues... Vamos a ver... Cómo va, ¿no? Plantas contra zombies Conexión Conectando a los servidores de EA EA Pues nada Se me ha quedado aquí pillado Jeje Tiene gracia porque he dicho EA, ¿no? Pero bueno Eh... Opciones de jardín multijugador Que es lo interesante Tienda de pegatinas Ábreme Bueno, le voy a hacer caso Sobre bienvenida ¡Wow! Chaval Cuántos sobres, ¿no? Vale He leído un poquito Y me he informado Y supuestamente aquí Lo que necesita Es ganar partidas Para ganar dinero Para, a su vez Gastar este dinero En sobres ¿Vale? Aquí supuestamente Desbloquea las cosas Con los sobres No sé muy bien Lo que me ha Guisantrayadora Chaval Esa tiene buena pinta, ¿eh? En vez de guisante Pues guisantito más chico Pero más rápido, supongo Vale Continuar No voy a estar así todo el rato Aunque debería ¿No? Vale Muy bien Eh... Comprar monedas No, 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 no Último sobreabierto Ah, malo, guay Muy bien Vamos a dejar esto Ya lo abriré yo por mi cuenta Para que no perdamos mucho tiempo Operación de jardines O... Mejor dicho Operaciones de jardines Multijugador Felpudo Derrotar por equipos A ver, espérate Vamos a leer Felpudo Es el mejor sitio Para empezar Mira Este tiene buena pinta Este para los principiantes Puede ser bueno ¿Por qué? Porque cada vez que te matan Al siguiente turno ¿No? A la siguiente vez Pues vas a tener más vida Y los contrarios Obviamente tendrán menos ¿No? O al menos Tendrán menos que tú Así que Tiene buena pinta El primer equipo Que derrote a 50 De sus enemigos Gana la partida Ten en cuenta Que revir a un compañero De equipo Le resta un punto Al otro equipo Vale, vale Lo normal ¿No? O sea Ganará a lo mejor Dos puntos Por cargarse Al compañero Al enemigo Pero si nosotros Lo revivimos Pues Es uno Vale, no hemos probado El girasol Ni el cactus Y supuestamente El girasol cura Y el cactus Es como el franco Algo así creo Así que vamos a probar El lanzaguisante ¿Por qué no? Sí, esto ya lo he visto Anteriormente Vale, guay Y esto es para apuntar ¿No? El zoom Ey, hay que Bueno, eh Vale, espérate Que estos son nuestros Vale, ahí le hemos dado Vale, vale, vale Salta, colega Ahí está Ahí, hay que pillarle La cosa A ver, espérate Que no pueden venir Por aquí Aquí no hay minimapa ¿No? Mira A la plantita Ah, no Le está curando Al cactus Vale, vale, vale Pues buena pinta Que tiene Ahí hay como un zombie ¿No? No sé, no sé Vamos a la carga Vamos a la carga Gracias plantita O girasol Mejor dicho Vale ¿Dónde están Los contrarios? Espérate Que aquí hay un zombie Chaval Que estoy yo ciego Madre mía Estaba ahí Cuatro años Y no lo veía Vale 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 No No, no, no Dispara ya Vale Chaval Ahí me lo he cargado Tenemos cincuenta Eh Hemos ganado Hemos perdido O hemos ganado Hemos ganado ¿No? Las plantas ganan Sí señor Gracias a mí Por supuesto O sea Acabo de empezar La partida Y pim pam Aquí como se ven Las estadísticas Mira Aquí estoy yo Chaval Derrotados Tres Ah Aquí no vemos La proporción Que Que lástima ¿No? Activar silencio A todos Podría Pero bueno Venga Sí ¿Por qué no? Y salir de la partida O Esperar Cuarenta y cinco Segundos Que es lo que vamos a hacer Mientras tanto Vamos a abrir Pegatinas Ah Mira Estadísticas Ves Escado ninguna O sea Ahora mismo Soy la leche Monedas por minuto Jugadores Derrotado Tres O sea Una partida De tres Cero Chaval La proporción Bastante buena Trabajo En equipo Pues de momento Nada ¿No? Porque no No hemos tenido La mala suerte Al contrario Hemos tenido Bastante suerte ¿No? Y nos han debilitado Algunos enemigos Nos han debilitado A algunos enemigos Que no lo digo bien Y Eso ha hecho Que nos lo cargásemos Nosotros Y que Consiguiésemos Todos los puntos Así que nada Pegatinas No sé que esto Ya lo veré yo con tiempo La verdad es que esto Vale Vale Está cerrada Por el límite De tiempo Vale 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 Pues Tiene buena pinta El juego Me está gustando Me está gustando Tengo que decir Que lo tengo Para Playstation 4 Y que salió El 21 de agosto Si no me equivoco Si creo que el 21 Creo recordar Y bueno Tengo que decir Que en Playstation 4 Va a 60 FPS Y va a 1080 Al contrario Que en Xbox One Que estamos hablando De otra consola De nueva generación Mira En este caso Me toca Me toca Zombie Modo jefe Chaval Y eso Se puede bloquear All Star Este tiene pinta De escopeta No sé Vosotros O de De bazooka O algo así Científico Ni idea Está gracioso Este también está gracioso Pero no me gusta mucho Soldado De momento Soldado Salto de cohete Vamos a ver Ah pues mira Eso está guay ¿No? Je Vale Está gracioso Está gracioso Vale Derrotado Muy bien Muy bien Nos han cambiado De equipo Aquí como si para Oh Vale Esto es como Arrafa Bueno Arrafa no Es automática Completamente Vale Ahí vemos plantita Si No 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 Muerto 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 Vale Vale Chaval Me he quedado de vida Supuestamente me recupero Si me quedo quieto Si Si que me Que Vale Ahí hemos visto a un zombie No sé si se podrá marcar Vale Vale Está huyendo Está huyendo No Por el flanco derecho Tío Ah Que coraje Tío Que coraje Estoy ahí concentrado Pero bueno 0-1 Vale Cambiar de personaje O reaparecer Vamos a quedarnos con esto Aunque no me gusta mucho Y vamos a reaparecer Ya ¿No? ¿Para qué vamos a esperar? Bueno podemos esperar Para que nos revivan Supuestamente Eh Aquí hay una Plantita ¿Dónde? ¿En dónde se ha metido La plantita? Vale 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 Me cago en Panini Que no se muere Chaval Asistencia Supongo ¿No? Madre mía Este personaje No me convence mucho Vale Vemos ahí más zombies De mi equipo Claro está Tenemos 110 de vida Vemos ahí una plantita Que no sé dónde se ha metido Las balas son limitadas Pregunto Ahí está Sí señor Y el golpe O sea No nos duele Por caída No nos hacemos daño Por caída Creo Eh Ahí he visto algo Cuidadito Cuidadito Ahí No podemos revivir Nosotros Me parece Vale Nada Recargamos Ué Tenemos 100 de vida Vale Ahí está la plantita La le estamos dando Por arriba ¿Dónde me cago Un Panini Chaval ¿Dónde está la plantita? Vale 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 Hacemos así Para ir un poquito Más rápido Aunque tampoco Que Hayamos avanzado Mucho La verdad Y Bueno Eh Vale Vale Era planta Enemiga Quiero decir Es que me equivoco Es el problema Que tengo yo Vale Nada A ver si nos cargamos A esa planta Que es bastante Fuerte Toma ya Chaval Si señor Estamos Estamos a tope Vale Ahí Ahí tenemos un zombie Camperillo Pero bueno Este juego Tiene bastante Trategia Creo Y tampoco Que se pueda Campear Mucho Bueno Se puede Campear Siempre Pero Pero Chaval Como 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 Está pillando Ahí Me lo han quitado Me lo han quitado Me cago en Panini Que me lo han quitado Que me lo han quitado Vale Vemos allí a uno Tranquilidad Wow Chaval Que viene un Tren Chaval No 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 Ha llegado No Ha llegado No Ha llegado No Ha llegado Ha llegado Ahí está No 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 Vale No me da Me cago en Panini Chaval Aquí Esto es complicado En verdad Es complicado Sirius Muy bien Pues nada Vamos a reaparecer Ahora Ya que Deberíamos cambiar de personaje Y vamos a hacerlo Ingeniero Venga Ingeniero No me Granada sónica Vamos a ver Que es lo que hace Amigo Es para plantas carnívoras Vale Este sería el contrario ¿No? Vale 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 Está Está bien Supongo Supongo Madre mía Se cayó A ver Caerse Se ha caído La pregunta Es Ven 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 Bonita Vale 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 Que no Muere Chaval Estoy a 10 De vida Loco Esto Se complica En demasía En este personaje La verdad Vale Vamos a ir por aquí A ver Que es lo que hay O mejor dicho Que es lo Quien hay Perfecto Se lo hemos quitado Gua chaval Vale Esto no Eh Vale 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 Nos recuperamos Un poquito No Este personaje No me gusta nada La verdad Pero bueno Hay que probar Todo ¿No? Para saber Cual te gusta De todas formas Cambiar de personaje Científico Vale Este tenía cara De loco ¿No? ¿Si? A ver Que es lo que hace ¿Eh? ¿Y eso? Que puto Tarao ¿No? Madre mía Pero Pero como es la Vale Vale Eso tengo que probarlo Y obviamente Tengo que probarlo Cuando me estén atacando No voy a gastar Ahora la habilidad ¿No? Digo yo No se Me ha gustado Ese es enemigo No, no Vale, vale, vale Vale Tenemos una escopeta Que peta Y Y No No En serio Tío Me ha matado Me cago en panini Tío Bueno No pasa nada Vamos a seguir probando A este Vamos a reaparecer Ahora ¿Por qué no? Y A ver si A ver si probamos Lo del triángulo No, no La verdad Pero bueno Vale, vale Era amigo Era amigo Que creía que era enemigo Chaval Vale, muy bien Pues nada Vamos a ver Qué es lo que tenemos por aquí No veas el tren El tren pasa bastante rápido ¿No? Diría yo Vamos a recargar Que solamente tenemos Cinco balas Las cuales no debemos fallar A una distancia De cuerpo a cuerpo Y Vale Eso es nuestro Creo yo Vale Deberían estar Deberían estar Por acá Tío Pero no veo a nadie Ahí veo a uno A una plantita Muere 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 Y Muere Chaval Ahí está Sí señor Sí señor Vale Derrota crítica Dice ahí Pero bueno No hemos probado todavía El triángulo Wow Qué guapada ¿No? Ay Lo he hecho tarde Oh Que podía revivir Me cago en panini Tío Esa planta Es mortífera Bueno No reviva No revivible Claro Como me ha tragado Pues no puedo revivir Vale Vale Pues muy interesante ¿No? Eso Vale Los puntos de reaparición Pues no sabría yo muy bien Cómo funcionaría El asunto La verdad Mira Tenemos ahí Otro científico De estos locos Vale He visto aquí Una planta Y me la quiero cargar Vale Chaval Ha muerto Ha muerto Ha muerto Claro Ahora no Ahora es tarde Ahora es tarde Coleguita Es que has tardado ahí mucho ¿Eso qué es? Vale He disparado por disparar Ah Que esto Esto no Nos da vida Chaval Que guay Vale La de tres Una Dos Y Vale 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 Madre mía Recargamos Que estamos ahí Con la plantita Y pilla Chaval Pilla 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 Y espérate Que pillo yo Un poquito ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? Que le da al triángulo Y no se ha teletransportado Creo que porque me han tirado una Vale No me han revivido Tío Qué lástima Chaval Qué lástima Me estaban reviviendo Pero no me han revivido Vale Este tío Se podría mover más rápido No A ver si le damos triángulo aquí Vale Avanza Pero tampoco es que avance ahí Una cosa exagerada Vale Si vamos con el colega Pues mejor que mejor ¿No? Supuestamente Claro está Ya que se nos Haría más fácil Vale Se ha acabado la partida ¿No? ¿Quién habrá ganado? Vámonos Chaval Vámonos No, no Sí Eso Vámonos Eso Por un momento he dicho ¿Eh? Hemos perdido Vale Los zombies ganan Así que Estupendo chaval Estupendo Pues No sé cuánto tiempo llevo Grabando La verdad Y No sé yo Si echarme otra más O no Ahora nos tocarían plantas Supuestamente La verdad No Tampoco lo sé con seguridad Pero bueno Llevo grabando como cerca de media hora Si no me equivoco Pero bueno Vamos a No sé A continuar ¿Vale? Y ya está Que se están sabiendo unos cuantos Pero bueno Estaba viendo cuánto tiempo llevaba Así que Nos vamos a echar otra partida Que está guay Vamos a desbloquear esta Que dice Ábreme Y ahora creo que nos va a tocar Ser plantas La verdad Así que Nuevo personaje Cactus Cítrico Vaya gallo Cítrico Vale Cerrado Estadística 10 Ves Scouts 6 Raches derrotadas Más altas 4 O sea que Me he cargado a 10 Y he muerto 6 Pues ya está eso Un poco mal ¿No? Pero bueno Tampoco es que sea bueno En los shooters Así que Bueno Es lo que hay ¿No? Derrota por equipos Vivero Creo que se Llama así ¿No? Vivero El primer equipo que derrote A los 50 Bla 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 Soldado Zombie Uno de cada 10 Zombie está de acuerdo En que los zombies Son más listos Que las plantas Ojo Uno de cada 10 Muy bueno Tío No sé si lo habéis pillado Supongo que sí Si no seréis un zombie Vale Planta carnívora Tiene buena pinta Hemos probado anteriormente Lanza guisantes Así que vamos a pillar La planta carnívora Vamos Nueva habilidad Cavar Sí Esto ya lo sé Y Pues que la planta carnivorada Tiene muy Buena pinta Vale Ah es verdad Pero aquí tenemos que estar Muy cerca del contrario Vale Ahí vemos una plantita Debería aclarar un poco La voz Pero bueno Estoy un poco ronco Porque he grabado hoy Un Vale Ahí vemos un zombie Allí Vosotros no lo veis Ahí a la izquierda Que estará bajando Ahí lo vemos Ahí lo vemos Ahí lo vemos Y Y Y Y Corre 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 Amigo mío TKC TKC Vale Ahora necesitaríamos Que se nos Vale Vale Ese Ese va a pillar también Vale Ese está ahí Como dubitativo ¿No? Yo debería hacer más daño Y no me lo he cargado Yo me lo debería cargar Con bastante O sea Yo soy Cuerpo a cuerpo Por lo tanto Debería ganar Y no me debería haber Hecho tanto daño ¿No? Mira Mira Que graciosa La plantita Chaval En serio La verdad es que Está bastante graciosete El jueguete Así que nada Vamos a intentar Devorar A más No, 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 no Vale, vale, vale No Me ha matado No ¿Qué ha pasado? Vale Sí, me ha matado Bueno Pues no sé si Seguir jugando Con esta planta Que no me convence Casi nada Aunque puede que nos revivan ¿No? Oye ¿Me revivís o qué? ¿No? ¿No? Bueno Pues no No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir Con esta plantita Vamos a ver Mira Tenemos ahí a los zombies Lo malo es que vamos Muy, muy lentos Ese es el único problema Que yo veo Chaval Vale, vale, vale Vale, vale, vale No se ospera No Me cago un panini Vale, 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 vale Vale, vale, vale Chaval Sí señor Sí señor Hemos podido Ahora lo que haría falta Sería La plantita ¿Me curas o qué hace? ¿Le curas o qué hace? Mejor No, círculo 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 Vale Lo hemos curado Venga, revivirme Bueno Ayudadme, ¿no? Dadme botiquines O lo que sea aquí ¿No? Vale Vale El problema de esto Es que estoy en un Me ha cazado Chaval Esta planta La verdad es que Tiene bastante potencia Lo que viene siendo Vale Vale Y vale Y hacemos así ahora Atención, ¿eh? Al lío del montepío Y ahora Toma ya, chaval Si es que soy un crack No, no No soy un crack Me mataron Lo sabía Sabía que iba a caer Pero bueno Es el momento de cambiar De... Eh, que me reviven Sí señor Sí señor Como estamos Con el equipo Vale Revivimos aquí Mientras tanto Y así somos Bastantes más Vale Es hora de hacer esto La verdad Ven, 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 ven Vas a caer aquí Vas a caer aquí Eh Ahí está, chaval Ahí está Eh, ¿quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién me da? Corre, corre Vale, perfecto Guay, guay, guay Del Paraguay Vale, aquí vemos No No, tío Ah, chaval Qué coraje, ¿no? Pero bueno No pasa nada Ahora creo que no voy a ser revivido O sí Vamos a Vamos a esperar aquí un poquito Porque tiene pinta De que nos pueden revivir Pero claro Si no nos reviven Pues cambiar de personaje Girasol Venga, vamos a ponernos el girasol Que no lo he probado Rayo de curación Vale, sí Supongo que sabré cómo es Y me gusta el arma también Vale, lo que yo no sé Es si nos podremos Va, estás curándole, ¿no? Vale, 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 vale Nos relajamos un poco ¿Cómo? Ah, pero a nosotros no podemos, ¿no? Vale, vale, vale Eso está Está bastante guay, ¿eh? Aquí la O sea, un ejército de plantas curadoras Sería algo Mira, para empezar Sería algo ¿Quiere disparar? Vale, me lo he cargado por lo menos Chaval Obviamente tiene que ser peor En el disparo, ¿no? Ya que cura Pero bueno Lo que hay Vamos a cambiarnos ahora Modo jefe Vale ¿Cómo que modo jefe? ¿Esto qué cojones es? Vale, vamos a ponerlo aquí No entiendo, tío Desplegar No entiendo nada Abandonar Eh, cactus Cactus Es el único que nos queda Papadum ¿Eso qué es? Ah, un misilaco por la boca Seguro Ah, una mina Una mina, ¿no? Sí, una mina Vale Pues tenemos mina con L1 Y tenemos tres minas, ¿no? Según nos indican ahí Vale Vale, esto es como un franco Vale, eso es una planta amiga Vamos a recargar Mientras Wow, y esto es para curación o algo, creo Vale Bueno, debería ser, ¿no? Claro está Vale, 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 vale ¿Os vais? ¿Os vais? Vale, 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 vale Curadme Vale, mientras tanto Voy curando al bicharraco este Venga, corre, 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 corre Todo por mi equipo Todo por mi equipo Equipo Vale, vale, vale Por lo menos ha recibido Vale, corre, corre, corre Corre, chaval Nah, nah, nah Si voy a pillar Voy a pillar yo aquí De lo lindo, la verdad Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Vamos a A meternos por aquí ahora Vale, nadie por ahí Nadie por allá Y Es que quitamos poco, tío Vale, recargamos Y Y Y Y Y pilla, 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 pilla No ¿Quién me ha matado? Derecha, no No, izquierda Pues me cuesta Es la que más me gusta ahora mismo El Caterpillar La verdad Cambiar de personaje Lanzaguisante Venga Además, graciosete Sí, la verdad Es que El que mejor se mueve Para mi gusto Es un poquito más rápido Que los demás Y además El disparo también Me gusta Bastante Muy bien Ponte en medio, hijo mío Vale, 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 vale Por aquí nada Por aquí Vale, este Que ataque tiene Oh Tiene a bomba de esa rara Chaval ¿Pero qué ha hecho? Que me ha disparado con el bazoca Eso no lo sabía yo Eso no era para saltar Vale Me están reviviendo No Pues creo que hemos perdido Ojo al dato Toma ya, chaval Hemos ganado Sí, señor Pues nada Espero que os haya gustado Hasta aquí todo Seguiré subiendo Si os gusta, claro Y a mí la verdad Es que me gusta Mira, segundo Y bueno Vamos a ver Las estadísticas Por curiosidad Mira, casi el doble Y bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós